El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por el consejero de Gobernación, Alberto Agaitán, la consejera de Sanidad, Nabila Bencina, y la directora general de la Consejería de Sanidad, Rebeca Benarros, han acudido en la mañana de este viernes a visitar una de las estructuras móviles que se han instalado para la celebración en Ceuta de la fiesta del sacrificio, que tendrá lugar este próximo lunes 17 de junio. En concreto, los responsables del Ejecutivo local han inspeccionado la instalación que se ha ubicado en el aparcamiento de Pozo Arayo, junto al campus universitario, a donde las familias ceutíes llevarán los animales. La ciudad se ha congratulado que es un salto cualitativo y cuantitativo seguir contando con estas estructuras móviles, las cuales cuentan con las medidas en materia sanitaria que se han tomado para que los musulmanes de Ceuta puedan celebrar esta festividad de la mejor manera. Esto es como otro año, nosotros desde la empresa que somos la responsable adjudicataria del servicio del tema de los mataderos, pues simplemente deciros de que nuestra empresa empieza, nuestro trabajo empieza desde hace ya dos semanitas, bueno, en el tema del montaje ya de hace un mes, ya están montados los cinco puntos, se terminó el martes pasado el último que es Príncipe Felipe y nada, pues aquí estamos ya con los cinco mataderos montados y a disposición de las personas que quieran venir aquí a optar, que opten por venir a sacrificar en los mataderos. Ceuta contará con cinco mataderos móviles para la fiesta del sacrificio de este año, el de Pozo Rayo, uno junto a la antigua estación del ferrocarril, otro en Miramar Bajo, otro en Loma Colmenar y uno en el Príncipe, a los que hay que sumar el matadero municipal. Los operarios del matadero han explicado a las autoridades locales las cualidades de estas instalaciones móviles, que cuentan con todas las medidas sanitarias y medioambientales requeridas legalmente. Ten en cuenta, como habéis podido observar, aquí habéis entrado a uno de los mataderos, esos mataderos que cumplen con todas las normativas sanitarias, pero que también, que es muy importante para la comunidad musulmana, que cumplen con los preceptos religiosos. ¿Por qué? Porque como habéis podido observar, nosotros, por ejemplo, son dog bugs, el animal, por ejemplo, a sacrificar en ese día, no se cruza jamás con otro animal que se esté sacrificando en ese momento. Así cumplimos con las normas y también, evidentemente, y muy importante, cumpliendo con los preceptos religiosos, porque los preceptos religiosos abogan por el bienestar animal en todos los sentidos.